¡Gira! Hola, soy el Nero Franco y estoy aquí para invitarlos a un nuevo episodio musical de Ramírez Llega, trágico, robótico, erótico, exótico ¡Gira! Psicodelia, folclore y rock ¡Fuera de mí! ¡Tu flor! ¡Gira! ¡Gira! ¡Rágico, robótico, erótico! Ven a consultarme los proyectos Ven a venderme la ilusión Ven a luchar contra los tiempos Ven con tu insana decisión Pretendo también No pensar en él Quizás por ahí pase la cosa Pretendo también Tomar la rica miel La noche que viene con mi esposa Llega, la noche que viene con mi esposa Con la rica miel ¡Batendo! ¡Batendo! ¡Batendo!